Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Venga como más, ay que si te da la gana Venga como más, ay que venga como más Si te da la gana, ay que venga como más Si te da la gana Mi gente ven agua, que lo gocen Yo iba del agua, que paró la terena Yo iba del agua, que paró la terena Ay que ya canta el merengue, ay llora mi pena Ay que ya canta el merengue, ay llora mi pena Ay que ya llora mi pena, ay que ya llora mi pena Ay que ya canta el merengue, pero bueno Ay, 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 ay Te fallo a mi negra que me estuve a morir Te fallo a mi negra que me estuve a morir Ay, que hay un cuerpo sin armas, no puede vivir Ay, que hay un cuerpo sin armas, no puede vivir Ay, que no puede vivir, un cuerpo sin armas Ay, que no puede vivir, un cuerpo sin armas Y como caballo Ay, no Ahora sí Voy a Caguira Auto Voy a Caguira ¡Vaya! 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 Ahora sí Apriétala Ella le gusta Hala de rabo de gato Apriétala Que ella le gusta